Y hoy se conmemoran cinco años del acuerdo de paz en torno a la fecha, han ocurrido varios eventos. Cristian León se encuentra en la Plaza de Bolívar. Buenas tardes Cristian, ¿y cómo avanza la jornada? Buenas tardes, la Jurisdicción Especial para la Paz fue la anfitriona de esta conmemoración de los cinco años del acuerdo, en donde intervinieron el presidente Iván Duque Márquez, también el expresidente Juan Manuel Santos y varias víctimas y reinsertados de la violencia en Colombia. Con la petición de Minuto de Silencio, el presidente Iván Duque Márquez inició su intervención en la conmemoración del quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz y advirtió que ésta se encuentra en la Constitución Política de Colombia y que es un derecho y un deber de los ciudadanos. El presidente agradeció también la colaboración de los mandatarios locales y regionales para sacar adelante la implementación del acuerdo. Alcanzar la paz significa la ausencia de violencia, alcanzar la paz significa el triunfo de la convivencia, alcanzar la paz significa que en nuestro país nadie se sienta en situación de indefensión y temor por las razones de su pensamiento, de sus creencias, de sus actividades o a los grupos a los que pertenece. Por su parte, el presidente de la jurisdicción especial para la paz, magistrado Eduardo Cifuentes, ratificó de manera contundente durante la ceremonia de conmemoración que la implementación del acuerdo no tiene discusión alguna. La validez del acuerdo y su obligatoriedad está fuera de toda duda. En este momento lo que cuenta y lo único que importa es el cumplimiento integral, pleno, real y efectivo del acuerdo de paz. Mientras, el expresidente Juan Manuel Santos, firmante del acuerdo, ratificó la importancia del mismo y señaló cómo el gobierno del presidente Iván Duque estaría avanzando en conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional ELN para llegar también a poner fin al conflicto con ese grupo armado al margen de la ley. Tengo entendido que el presidente también está explorando caminos para reanudar conversaciones de paz con el ELN. El sacerdote Francisco de Ruz, por su parte, y quien preside la Comisión de la Verdad, destacó cómo el acuerdo debe ser una paz grande, no es la paz de la antigua guerrilla de las FARC. Era la posibilidad de la paz grande de los colombianos, la paz que tenía que ponerse en marcha desde ese momento. Por último, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, destacó que la paz va más allá del silencio de las armas. El acuerdo final de paz no solo buscaba silenciar las armas, también estableció una hoja de ruta destinada a transformar las causas profundas del conflicto y comenzar a curar las heridas para que las atrocidades cometidas por todas partes no vuelvan a ocurrir.